Un regular de los directos y quien me dibuja algunos potanos además de ahora editar videos TobiahKirisame8978 comenta Yo tengo una pregunta de Yugi Yugi, respuestas del potan ¿Entienden lo que hice ahí? Con lo de Yugi en lugar de Ryder Me callo Por ser la primera pregunta de Yugi del canal, la adelantaré De nada, nadie ¿Cuántas temáticas existen de la Invocación Synchro? Jack tiene el Double Tuning, Yugi tiene el Axel Synchron, pero hay más Para quien no lo sepa, la Invocación Synchro es el cuarto método de Invocación introducida al juego Siendo la primera la Invocación por Tributo o Advance La segunda siendo la Invocación por Ritual Y la tercera siendo la Invocación por Fusión La Invocación de estos monstruos blancos cambió el nombre del Fusion Deck Hasta el ya conocido hasta hoy Extra Deck El funcionamiento de esta Invocación es muy simple realmente Tienes tu monstruo synchro, reconocible por su característico color blanco Y como todas las cartas pertenecientes al Extra Deck Tiene escritas sus condiciones de Invocación Usualmente diciendo Tuner barra cantante Más uno más no tuners barra cantantes ¿Cómo saber si es un tuner? Muy fácil, todos los tuners tienen en su tipo que son un tuner El tipo es lo que dice que es exactamente Un guerrero, un hada, un pyro, etc. Aunque hay ciertos monstruos que pueden volverse tuner Como es en el caso de los monstruos White Cabe mencionar que para realizar la Synchro Sumo Los monstruos deben tener niveles En cuestiones del TC y todo tipo de Synchro Summons Son Synchro Summons Pero en el anime hay términos especiales para este tipo de Invocación Que en realidad su funcionamiento es muy sencillo Simplemente sumar los niveles del Tuner con los niveles del No Tuner Y listo Invocas desde tu Extra Deck Tu monstruo Synchro El propio comentario como lo menciona Yusei y Antinomi utilizaron la Axel Synchro como una Invocación Synchro Utilizando un Synchro Tuner y un Synchro No Tuner Además de que este tipo de Invocación tiene la peculiaridad de que se puede hacer en el turno del oponente Aunque para poder hacerlo dentro del horario del anime Tienes que estar en un estado conocido como la Clear Mind Volverte uno con la velocidad La evolución de esta es la Delta Axel Synchro Un método de Invocación utilizando dos Synchros No Tuner Y un Synchro Tuner Este estado es conocido como el Top Clear Mind Que es más allá que la Clear Mind Y finalmente para la última evolución de este método Tenemos la Limit Over Axel Synchro Que es una Invocación utilizando múltiples monstruos Synchro No Tuner Y un Synchro Tuner Pasando al método de Invocación utilizado por Jack Atlas Tenemos el Double Tuning El cual consiste en utilizar uno Tuner y dos monstruos Tuner Y esto evolucionó más en la Jump Festa 2020 En el duelo de los actores de voz de Yusei y Jack Jack utilizó el Triple Tuning Para invocar a Red Supernova Dragon Pasando a otro personaje importante de 5D Es Crow Hogan Él llegó a utilizar un método especial de Synchro Summon Pero solamente en Arc 5 Utilizando uno de sus nuevos Blackwing Y uno que está baneado hasta el día de hoy GoFu Crow realizó una Phantom Synchro Utilizando a GoFu y a sus tokens Como materiales para poder invocar desde el cementerio A su monstruo Synchro Esto se hacía de manera similar con Bayou en Yu-Gi-Oh! 5D Pero no tenía un nombre especial Justamente los Dark Signer y todos los controlados por ellos Utilizaban un método especial de Invocación de Synchro La Dark Synchro Utilizando monstruos Dark Tuner de nivel muy alto Restando niveles al No Tuner De este modo se lograba hacer un Dark Synchro La característica de esto es que eran cartas negras Y no, no son X y Z Finalmente en Arc 5 tenemos donde el peor protagonista de Yu-Gi-Oh! Hace un método nuevo de Invocación Llamado la Pendulum Synchro De nuevo recordándoles en el TCG en sí No hay ninguna característica especial que distinga La Axel Synchro de una Synchro Summon regular Y la Dark Synchro no es algo que realmente exista Reemplazando sus materiales por Dark Tuners Sin embargo en el Tag Force 4 Sí que existe la Dark Synchro como un método de Invocación especial Justamente es un juego que muy pronto vamos a jugar en Twitch Si te gustó este video puedes continuar la discusión en mi disco Donde encontrarás gente con intereses similares a los tuyos Además de un bot que te avisará justamente cuando esté en directo O cuando suba un video a YouTube o a TikTok Y recuerden Quiero jugar con cartas del anime ¡Suscríbete al canal!